Bueno, ya, ya, ya... No, pues que son muchos. ¿Sabes? Oh, ahí está, ahí está. Todo sano, tú sola, tú solo mordes. No, 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 no. No, 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 no. Le van a meter la cara. Hola. Oh, la cara no había cosido, pues. Órale. Cántale Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. ¡Bravo! A ver qué... ¿Ya? Déjale que le parta a su madre ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Cruza! ¡Cruza! No, está bien. No. El pincel calé con la pincel se arrede todo el tiempo. ¿Te voy a acabar el teléfono, cabrón? No, lo voy a agarrar. ¿El carro que está aquí, güey? ¿Se fue? No, este es para ti. Ok. A ver. ¿Jesús? ¿El plato? ¿Jesús? El plato de Jesús. Este es para eso. ¿Jesús? Dale el abrazo a ella, dale el abrazo. ¿Muerda? Dale el abrazo a ella. ¡Muerda! Dale el abrazo a ella. ¡Ahí te va a dar tu mamá! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí te la voy a llevar! ¡Ahí te la voy a llevar! ¡Sí, ya sé! ¡Me dio brazos también! ¡Mona! ¡Mona! ¡Estaba bonita! ¡Qué bueno que viniste! ¡Estaba bonita! ¿Es la mona? Toda su vida es la mona. ¿Es la mona esta, no mona? Bueno, ¿por qué te decimos mona? ¿Porque te creía muy mona o qué pedo? ¡Qué mona eres! ¡Ahí hay ganas! ¡Pues si no! ¡Pues es que esta... Es que parecía como porcelana esta. ¿No? ¿Usted le dice en Kili? ¿Porque no le dice en Kili? ¿Es cierto? ¿Porque te dice en Kili? El Nacho me dice Kili. El Nacho me dice Kili. Por eso no la río el güey. Para que se le quite. No dijo, no me gusta el agua. ¡Mira! La perdida ya volvió. ¡Eja! ¿Cuánto no vas a levantar? Pero pues ya estoy aquí, cuñado. No, pues ya me di cuenta. Aquí está grabado. Y la Herrera también. Herrera. No fuiste al carajo. No fuiste al carajo. Tú no eres así, ¿no? Nada más que vaya al carajo. Se sigue. Ya no vas a venir para acá si el día que va. No voy a ir ya. No vas a ir. A usar con la invitación, ¿no? De todas maneras. De todas maneras. De todas maneras. Es mejor se le duro un rato. Si no le quitas el barco. Pero no sé qué cantaba tenía, ¿no? No baila, pero sí canta. Sí. Sí. Está bien, está bien festejado. Sí, bien festejado. Ya justo. Ojalá y el siguiente año se vea. Refestejado. No me acuerdo, la verdad. Ah, todo eso no pasó. Pero te acuerdas no pasó. A ver si pasa con mi papá. Falta la vieja loca, pues. La más loca de tú. Fíjate, Cela. Fíjate. Nosotros somos la seriecita. La que dice que hay para tomar la casa con tanta vela. Sí, la seriecita, chica, tu madre que se necesita. Oye, ¿tendría cómo va a tomar la casa? Te lo digo en inglés. No. No entiendo. No, no inglés. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 43. Ah, 42. 42. Usted, espera, yo voy a cumplir 40. Oye, ¿cuál es la de Chico? Ajá. Chico cumplió el miércoles. El viernes. ¿El viernes fue? Sí, me dijo. Ya nosotros ni para qué contamos. Igual. Sí. Dos días menos. Siéntate, Cela. Hoy, Cela. Yo todavía los cuento. Nosotros, ¿para qué contamos? No, pues, ¿para qué, verga? Deja, la madre está enojada. Deja, la madre está enojada. Ay, por qué bajamos. ¡Ah, el campo, hay mucho campo! A mí ya los años me sobran. Te toca cantar. Solo. 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 Solo porque sapo verde. ¿Tienes qué? ¿Eh? ¿Solito? Sapo verde, tú. Llegaste a tiempo. Sapo verde, eres tú. Sapo verde. Sapo verde, eres tú, tómate. Ya. O sea, el lato. O sea, el lato. No, 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 no. Mira. Más para que te pongas más. Más gordita. Pues. Más llenita, más fluffy. Pues, para que le dé una librita más, no para nada. Ay, ya que me... Acuérdate que son libras. Ya me voy, ya me están matando. Acuérdate que son libras. Oye, ya no me gustó. Ya no me gustó, ya no me gustó. 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 Siéntate comerte el pastel, pues. ¡Oh! ¡Ups! Otra vez. Ya abandono. No. ¿Para qué ponen a manejar al animal ese? Porque el cerco que iba a meterlo por el pedacito que estaba ahí. Yo si lo meto, tú no. Pero si maneja pura bicicleta ese cabrón. ¿Y qué le puse? ¿Y qué le puse? No puse. No puse. No puse. No puse. Mira. 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 Otra vez. No puse. No puse una aquí mira. Tome vas a abrir. Ay. Ya que no me salió. Aquí tienes una conmigo ¿sabes qué? No. No me salió. No puse. No me salió. No puse. Ay perro. Nada. Ya no me quiero. Ok. Perfecto. Ay ya no tengo escud duele. Deja ahí el pastel, hombre, no le iban nada.